En primer lugar, quería agradecerles que me hubieran hecho partícipes de sus jornadas. Es verdad que yo con ustedes creo que lo correcto, y si me permiten trasladar la conversación que tuve con su presidente, lo correcto es pedir disculpas para empezar. Sí, les explico. Yo tengo una desesperación especial que luego, si quieren, compartimos con el tema de los fondos europeos. Y una desesperación especial porque yo creo que la cogobernanza, bajo mi modesto punto de ver, no se ha hecho bien. Entonces, cuando me preguntaban cuál era la situación de las comunidades autónomas, yo que por mi trabajo, porque yo, aparte de ser inspector, antes he sido agente tributario, he sido técnico de Hacienda, con lo cual he estado muchas solas en el mostrador, he tratado mucho con ustedes, vivía al lado del Colegio de Gestores Administrativos de Jaén, con lo cual sé perfectamente lo que ustedes hacían. Y sé que ustedes hacen un trabajo muy importante, pero que si el impuesto de la renta está mal diseñado, la responsabilidad no es del gestor. Si la gente paga mucho, no es culpa del gestor administrativo. Si el trámite de tráfico no funciona correctamente, no es culpa del gestor administrativo. Y si hay que aportar tres veces un papel, no es culpa del gestor administrativo, que bien le gustaría que no fuera así. Entonces, cuando a mí me preguntaban cuál era el problema, yo dije con la mejor intención posible, poniendo un valor lo que ustedes hacían, aunque inicialmente creo que no me expliqué bien, o a lo mejor no lo hice adecuadamente, dije que nos trataban como meros gestores administrativos. Y eso me trasladaron y yo seguía rápidamente, llamé para pedir disculpas, me decían, es que parece que nos ha tratado de menos. Digo, no, no, es al revés. Yo lo que vengo a decir es, oiga, si las comunidades autónomas trabajamos como gestores administrativos, si el proyecto sale bien, no es beneficio nuestro, y si el proyecto sale mal, tampoco es culpa nuestra. Nosotros hacemos lo que nos dicen. Entonces, eso era un poco, y me parecía que era lo correcto, antes de empezar, trasladar aquella conversación que tuvo con el presidente, por si alguien se ha sentido molesto, nada más lejos de mi intención y pedirle disculpas, porque lo que buscaba, por tener esa capacidad y conocimiento de saber lo que ustedes hacen en el día a día, puesto que los he tratado muy directamente por mi trabajo, era intentar para que la gente, porque a ustedes les conoce todo el mundo, de hecho, acercándome a sus datos, el 98% de las matriculaciones de España las hacen ustedes. Con lo cual, si yo les digo a la gente, como era el término exacto, el Gobierno nos utiliza a las comunidades autónomas como un medio propio de la Administración, ya me se traxa, la gente no me entiende. Si yo les digo a la gente, oiga, nos están tratando como un gestor administrativo, la gente sabe perfectamente a lo que nos estábamos refiriendo. Y eso era lo que yo, apoyándome en su colectivo, intentaba trasladar. Dicho esto, cuando nos acercamos a su colectivo, es verdad que ustedes han hecho una parte muy importante de este NEX en la parte del acuerdo con Red.es y en la parte del kit digital, intentar trabajar, pero es verdad que yo me pedía que me acercase al reto económico. Es verdad que después de hablar, Pedro, y después de hacer una exposición tan brillante como ha hecho, aunque evidentemente él y yo no compartamos los mismos principios, me costaría compartir algunas de las cuestiones que él ha planteado, pero yo creo que lo ha hecho también, que si me lo permiten no voy a rebatir nada. Les voy a contar, voy a quedarme en la primera intervención, en la que hacía Andrés, creo que era, de Metroscopia, y él nos decía que estaban ustedes cansados y que estaban tranquilos. Eso era la verdad. Bueno, pues yo voy a ver si soy capaz de contarles lo que creo que son los retos económicos o cómo nosotros entenderíamos que habría que hacer esos retos económicos. Pues yo, cuando nos plantean esto, en el tiempo que tengo, yo les diría seis retos. O sea, seis cambios creo que tenemos que provocar en la economía para que este país lidere. Y luego intentaré, si me da tiempo, este tema con uno de ellos. En primer lugar, una fiscalía atractiva para la inversión, para el empleo y para el crecimiento. En segundo lugar, una reducción del gasto político y superfluo. En tercer lugar, algo de lo que ustedes, además me consta que están trabajando y que así su presidente me lo ofreció. En una simplificación administrativa y una reducción de las trabas burocráticas, junto con una profunda reforma de la administración. En cuarto lugar, los Next Generation y el uso de los fondos europeos. En quinto lugar, todo esto orientado al crecimiento de la economía. Y en sexto lugar, con un fin último. El más importante, generación de empleo. A partir de aquí entramos. Si hablamos de la fiscalidad, podríamos hablar de conceptos de si hay que bajar, subir impuestos, si esto es de izquierda, si esto es de derecha. Yo es que no creo en eso. No creo en eso. Portugal tiene un gobierno de izquierdas, baja impuestos. Cada uno tiene su planteamiento. Cuando se habla de competir, tienes que competir con tu entorno. Y tienes que ver lo que hay en tu entorno. Y conforme a eso tienes que actuar. Tenemos que intentar que cuando se trabaje sobre la fiscalidad sea para que busquemos incentivar el IMAX de Masí, incentivar la contratación, provocar que pase algo. Cuando se hace una fiscalidad para atraer a aquellas personas, los nómadas digitales, es porque buscas atraer, porque tienes unas condiciones ventajosas. Cuando buscas hacer una norma para intentar atraer talentos, es porque buscas que aquellos directivos, empresarios, investigadores, que son realmente talentosos, quieran venir. Es decir, cuando haces una bonificación en la seguridad social a los autónomos para intentar que empiecen y que se animen, las cosas pasan. Yo cuando veo en Andalucía, que es verdad que mucha gente puede tener un concepto, o teníamos un concepto, o tenían un concepto de Andalucía, no muy positivo de la fuerza o la voluntad de la gente de trabajo, resulta que hoy en día Andalucía lleva dos años y medio siendo la primera comunidad autónoma en autónomos. Y ustedes, que muchos de ustedes son autónomos, saben lo importante y el trabajo que representa un autónomo, que se acuesta y se levanta con su problema. En segundo lugar, hablamos de la reducción del gasto político superfluo. Yo creo que es muy importante. Escucharé alguna frase que me decían que esto es el chocolate y el oro, cuando hablamos. Pero yo creo que reducir el gasto político superfluo es necesario. Es decir, nosotros, yo quizá por venir de la parte de cobrar los impuestos, es el enorme esfuerzo que hacen todos los españoles para pagar. Entonces, creo que el dinero público, yo en mi primera frase que dije, nada más llegaba como consejero la primera vez que me acercaba a un micrófono, dije, el dinero público es sagrado. ¿Por qué es el dinero de todos ustedes? Yo en mi casa me puedo dejar luces encendidas, en mi oficina no debo, porque lo pagan ustedes. Cuando hacemos cualquier tipo de actuación, tenemos que pensar que el dinero es de los demás. Y creo que hay margen suficiente. Yo no sé si lo que ha dicho el Instituto de Estudios Económicos, que habla de 60.000 millones de euros. No sé si es lo que ha dicho la AIREF con el estudio, el spending review de los 25.000 millones de euros en materia de subvenciones. No sé, pero pongamos un 25% de lo que dice el Instituto de Estudios Económicos, son 15.000 millones. Las pensiones, la subida ha costado 16.000 millones. Me parece más adecuado ahorrar ahí para hacérselo llegar a aquellos que menos posibilidades tienen hoy en día de poder afrontar el futuro, porque una persona jubilada depende ya de lo que le pague el Estado. En tercer lugar, quizá una de las más importantes, la simplificación de las trabas administrativas y burocráticas y la reforma a la Administración. Y aquí les diré, en primer lugar, ustedes son los primeros que conocen mejor que nadie las trabas que ponemos en la Administración y las dificultades que ponemos en la Administración para que los proyectos se desarrollen. Yo cuento siempre que mi compañero, el consejero de Economía, Rogelio Velasco, contaba, en Alemania, en el año 2018, se legislaron 5.000 folios. Ese mismo año en España, y eso somos todos, Estado, comunidades autónomas, entidades locales, diputaciones del PP, el PSOE, el PNV, Esquerra, todos, 800.000. 5.800.000. Creo que con esa frase, yo creo que ya no hace falta que explique más lo que significa la simplificación de trabas administrativas y burocráticas. Nosotros en Andalucía, por ejemplo, cada año se ha hecho un decreto de simplificación. Creo que eso debería, por obligación del Gobierno, e incluso un ministerio debería llevar el apellido de simplificación, para que vaya aquí. Sea una fórmula… Yo lo comparo mucho con Juan Malillo, no sé si se acuerdan del entrenador de fútbol, que cuando empezó Cruyff a hablar de jugar en zona, le llegaron y le preguntaron, oiga, ¿qué es jugar en zona exactamente? Y él decía, en zona no se juega, en zona se vive. Pues tenemos que vivir en ese concepto de que la Administración debe ser un servicio a los demás, un servicio a los civiles. Somos funcionarios que trabajamos para hacerle la vida fácil a los demás, y sobre todo porque además es hacerle la fácil a todos nosotros como país. Y eso tiene que ir acompañado de una profunda reforma de la Administración. No puede ser que sigamos con una Administración que poco ha variado en algunos casos de lo anterior. Y ahí también nos metamos todos. Creo que tiene dos elementos esa reforma de la Administración. Uno, del personal. Sepan que entre el 35 y el 50% de los empleados públicos se jubilan en aquel año 2030, en el conjunto de Administraciones, es el escenario perfecto para hacer ese cambio, para reorientar hacia aquellas áreas en las que va a hacer más falta gente, sanidad, políticas sociales, y a lo mejor sustituir aquellas funciones que ahora hace un empleado público que no aporta valor añadido en su sentido porque lo puede hacer la tecnología, hacerlo. Y eso lo podemos compensar con los 10, 12 mil millones de euros que, por ejemplo, podría costar esta transformación digital de la Administración, pero que Europa, como bien decía Pedro, nos ha puesto dinero para eso, para transformar. Yo creo que ese es otro elemento. En cuarto lugar, la hablada de los Next Generation. Les voy a dar un dato. Pedro hablaba 150, 160 mil con las ampliaciones que tenemos de los Next Generation y el nuevo marco de ayudas del 21-27. 37.500, pongamos un número redondo, 200 mil millones de euros para gestionar de aquí al año 2027. Si con eso este país no es capaz de transformarse, no volveremos a tener una oportunidad igual en la vida. Igual que les hablo de que la Administración pública o se cambia ahora, de aquí al 2030, o no se cambiará, les digo, aquí hemos hecho dos cambios importantes en nuestro país. El primero lo hizo Felipe González en el año 86 con los fondos europeos y cambió este país. El segundo fue la época de José María Aznar, 98 a 2002, con la entrada en el euro. Creo que se pusieron las bases de una reforma de nuestro país y estamos en la tercera gran reforma de nuestro país que no se nos puede escapar. No se nos puede escapar. 200.000 millones encima de la mesa. Nosotros creemos que ahí hay una capacidad de gestión de otra manera, como lo han hecho otros países, con incentivos fiscales, con gestiones mucho más rápidas, y eso es lo que tendríamos que intentar hacer. En quinto lugar, les hablo de crecimiento. Cuando uno se acerca al PIB de Italia, dice, oye, Italia tiene un 50% más de PIB que nosotros y un 20% más de población. Ahí hay un gap. Si nos acercamos a Alemania, tiene tres veces más de PIB y el doble de población. Tenemos hueco de crecimiento. Hay que saber identificar dónde. Energía. Si, como bien ha explicado Pedro, es un elemento fundamental de la economía, es un elemento fundamental para la industria, y nosotros tenemos la enorme oportunidad, la enorme oportunidad no se nos puede escapar. Por primera vez podemos liderar la economía europea. Podemos ser el auténtico vector de la economía. Les hablo de eso. Si quieren que hable de algo más innovador, hablamos de las startups. En el año 2012 se invirtieron 127 millones de euros en startups. En el año 2021, 4.200. Su capitalización se ha incrementado hasta 80.000 millones de euros. Tenemos instrumentos. Ahora sí. Todo esto, todo esto, el gran cambio que arrastra todo lo anterior es la colaboración público-privada de verdad. Es el momento, es la transformación necesaria para provocar que rompamos esas barreras de si lo público es mejor, si lo privado es mejor. Somos necesarios todos. No haremos una simplificación si solamente la hacemos desde la Administración sin escuchar al sector privado. No habrá una transformación si solamente se hace desde el sector privado sin contacto con la Administración. No haremos inversiones y infraestructuras si no las hacemos conjuntamente. No ejecutaremos los fondos europeos si solamente una parte es la que quiere imponer a otra parte como lo tenemos que hacer. Es el gran momento de romper esa barrera, la simplificación y esa colaboración público-privada. Y por último, creo que, también lo explicaba Pedro, creo que el gran reto que tenemos es el empleo. Yo les doy un dato. Una persona que trabaja y gane 15.000 euros, aproximadamente, entre cotizaciones e impuestos, paga 4.500. Si esa persona gana 30.000, aparte de que está mucho mejor, aporta a las arcas del Estado, entre cotizaciones y eso, 15.000. 4.500, 15.000. Busquemos dónde está eso. Dónde están esos trabajos de calidad. Dónde están esos sectores en los que podemos trabajar para realmente generar riqueza. Y no olvidemos, estamos en tasa de desempleo el doble de la media de la Unión Europea. Si estuviésemos en la media de la Unión Europea, habría 1,5 millones de personas más trabajando. Si en España trabajase 1,5 millones más de personas, gran parte de los problemas que podemos asomarnos o gran parte de esa tranquilidad o descanso que están las personas no sería la misma. Creo que necesitamos realmente. Pero eso sí que es cierto. Lo tenemos que construir entre todos. Y ese mensaje que nos trasladaba de que ustedes o la sociedad no creen en los políticos, ese quizás sea nuestro mayor reto. Intentar demostrarles. Porque yo sí que les puedo decir, lo han visto en Pedro, pero yo sí que les puedo decir desde la experiencia del poco tiempo que yo llevo en política, que hay gente fantástica que trabaja súper bien en cualquiera de los partidos políticos. Es verdad que hay que conseguir construir esto entre todos. Porque al final nadie solo va a poder. Porque uno gobierna en el Estado, otros gobiernan las comunidades autónomas, otros en los orientamientos, otros en las diputaciones. Y además ustedes tienen que tener la enorme tranquilidad de poderse sentar con cualquiera sin que eso les suponga un problema con el otro. Creo que ese es otro reto que tenemos. Ese para nosotros, para la parte política. Y bueno, humildemente entre todos intentaremos sumar para trabajar. Muchísimas gracias. El tema del fraude público. ¿Se puede realmente o es un tópico? A mí es un tema que me apasiona. ¿De qué se puede hacer más para conseguir que nuestro nivel... Me decía el presidente de una gran multinacional alemana, me dijo, no se equivoque usted, también en Alemania ya tenemos economía sumergida. La diferencia es que no es tan grande como en España y no se alardea de defraudar hacienda. Y aquí si dices que defraudas hacienda, hasta quedas bien siempre que sea a un nivel pequeño. Bueno, yo creo que en materia del fraude, desde hace ya algunos años, el propio ministro Montoro y se ha mantenido actualmente con la ministra María Jesús Montero, se ha hecho un esfuerzo importante en esa lucha contra el fraude y en esa lucha contra el fraude con un criterio además de utilizar la tecnología. Pero, si me permitís, voy a hacer más análisis. Cuando se lucha contra el fraude, no se tiene que pensar tanto en lo que vamos a recaudar por esa lucha contra el fraude o en lo que se puede entender de esa persona que está defraudando, sino es por proteger al que lo hace bien. Si ustedes con su oficina de gestor administrativo están abiertos, dan la cara, pagan sus autónomos y tal, y al lado de otra persona que abusa del sistema, que no ha estado de alta, que no paga impuestos, pero que intenta hacer la misma función que ustedes, es que a ustedes es mucho más difícil competir. Entonces, pensemos en la lucha contra el fraude, en la protección al que lo hace bien. O sea, nos tenemos que sentir orgullosos. Yo sé que esto, como el inspector va a decir, pero nos tenemos que sentir orgullosos de pagar impuestos. Y eso se hace con dos cosas. Primero, que ustedes sepan que todos hacemos lo mismo y, en segundo lugar, que ustedes sepan que para el que gestiona su dinero lo trata más que si fuera suyo. Esos son los dos elementos en materia del fraude. Quizá, en algunos casos, tendríamos que ser más exigentes las consecuencias que tenga al que defrauda. También lo digo. Yo sé que ustedes van a decir, claro, es inspector y lo dicen. Y cuando hablo de fraude, hay que distinguir el que se equivoca haciendo una declaración, y ustedes lo ven mucho, que se le olvida darles un dato, y dices, oye, pero si ese dato estaba ahí, ¿cómo va a haber fraude? Si usted me llama y me dice que me faltan 3.000 euros, usted lo tiene. Entonces, no, estamos hablando de aquellas operaciones, aquellas situaciones en las que se hace, en las que realmente hay fraude. Hay que distinguir el error o la interpretación que pueda haber de lo que realmente se produce como fraude. Pero yo creo que ahí tenemos un enorme reto. También es verdad que cuando hablas de la fiscalidad, en Madrid, por ejemplo, con datos de análisis, la Comunidad de Madrid tiene menor fraude que la media de España. Muchos lo vinculan, y yo creo que puede tener una parte importante de razón, con la fiscalidad. Es decir, cuanto más alta sea la fiscalidad, hay una mayor propensión a intentar no pagar esos impuestos porque son tan altos. Yo creo que esos equilibrios de cuánto pago, cuánto me dan, eso que ya hablaba también, antes de la protección, es decir, oye, yo si pago, me siento más protegido, sé que nunca me va a fallar mi administración, mi comunidad autónoma, mi Estado, tal. Yo creo que tenemos que, hay que concienciar. Y luego, pensemos una cosa, en los países latinoamericanos, es decir, aquí decimos, se dice, los que estudian esto, los sociólogos, no sé si han estado de acuerdo, que convencerme a mí con 48 años de que no sea defraudador, ya es muy complicado. Pero es más fácil entrar con mi hijo o que incluso mi hijo me diga a mí, papá eres un defraudador. Duele bastante más que mi hijo me diga a que me esté persiguiendo haciendo. Bueno, pues yo creo que tenemos que intentar también, en la escuela, en todo, marcar ese camino y explicarlo. Y luego ser suficientemente transparentes para que la gente conozca lo que hacemos con su dinero. Hay una sensación de que hay una excesiva presión fiscal, es decir, siempre que hay una concepción muy confiscatoria, ya sé que no es del todo cierto, pero la percepción a veces de la cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar para Hacienda y que muchas veces Hacienda no te, bueno, Hacienda, el Estado, no te repercute en el mismo nivel. Y luego, al hilo eso también, bueno, no me puedo resistir, lo siento, Pedro, los nuevos tributos que dicen que sean transitorios, pero sabes que todo lo provisional en España, incluso los siteninos, acaban siendo para toda la vida, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre estos aspectos, ¿no? La presión fiscal, si realmente es confiscatoria o casi confiscatoria, el tema de los nuevos tributos y una pregunta mágica, ¿no? ¿Algún día conseguiremos hacer una reforma fiscal que simplifique el modelo y que haya un ministro que incluso yo estoy dispuesto a que tenga su nombre, Moni, ¿sabes? La reforma tributaria, la ley y tal, ¿no? Y ya con esto concluyo, que no se asusten. Mira, Fernando, hasta oído ya. Está oído corriendo. No, vamos a ver. Es verdad, cuando vemos la presión fiscal, que es lo que se recauda en España, a partir del PIB, puede parecer que no estamos en la medida de la Unión Europea. Pero claro, ahí no tiene en cuenta la economía sumergida, los niveles de desempleo. Es decir, son variables muy básicas que nos dan un resultado rápido, pero vayamos al esfuerzo fiscal. Si nos vamos al esfuerzo fiscal, es decir, lo que pagamos por lo que ganamos, nos encontramos con que ahí ya España está en la media... Está bien. Está bien. Es verdad que los impuestos sirven para pagar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras políticas sociales y también tenemos que saber lo que queremos. Porque cuanto más pidamos de un lado, más esfuerzo tenemos que hacer por el otro. Pero sí que creo que el objetivo debe ser, siempre que se pueda, intentar facilitar, agilizar la carga tributaria. O sea, yo creo que se puede hacer y además, parece que cuando alguien dice rebajar impuestos estoy planteando quitarlos, entonces no podríamos pagar esto. Pero creo que sí que hay margen. Y yo lo comparo con Andalucía, con todos mis respetos. Yo voy a dar un dato. Imaginaros, cualquiera de ustedes o cualquiera de vosotros tiene un hermano que es futbolista y gana un millón de euros. Paga el 50%, números redondos. Le quedan 500.000 y fallece. ¿Vale? Y ustedes como hermanos heredan. Tal como está el impuesto de sucesiones y salvaciones, puede darse el caso de que ustedes tengan que pagar el 70% de eso. Es decir, a ustedes les llegan 150.000 euros. ¿De verdad? O sea, mi hermano gana un millón de euros y yo recibo 150 y eso el sistema está bien. Yo creo que tenemos que reflexionar. O sea, todos tenemos que pagar impuestos, pero tenemos que pagar impuestos en equilibrio. Y también tenemos que mirar esa parte del gasto público, cómo tenemos que hacerla más eficiente. La clave. Hay un problema en este país. Cuando hablamos de la sanidad, ustedes comparan cuánto gasta por habitante, cuánto ha subido más la inversión. Todos presumimos de que hemos subido no sé cuántos miles de millones más. Que la clave no es gastar más, que la clave es gastar mejor. Tenemos que volver un poco a la economía. Yo digo que me tiene que entender mi madre y que hay que hablar de la economía de la casa. Yo no creo que ustedes en su casa, si el recibo de la luz sube cada vez más, ustedes consideren que están haciéndolo mejor con la luz. O si gastan más en ropa, no quiere decir que lo esté haciendo mejor. A lo mejor están comprando cosas que no hacen falta. Todos. No lo vean como... Es una crítica de sociedad. En segunda parte, la fiscalidad. Yo creo que la reforma fiscal, se tiene que hacer una profunda reforma fiscal. Fíjese, en el impuesto de la renta sacaban algunos medios que una subida de X provocaba en las pensiones hasta tener que tributar un 60%. Porque al impuesto de la renta le hemos metido ya tantas cosas que ya se ha desvirtuado. Y es verdad, el que ganaba 14.000 pasa a ganar 15.000 y por esos 1.000 euros tiene que pagar 420 euros. O ha pagado 42%. Está. Porque hemos metido tantas figuras yo creo que merece la pena. Primero, hay que hacerlo fácil. Yo digo que... Ustedes nos critican mucho a los políticos que para cobrar ustedes con esto, con una llamada, con un clic, con un mensaje, pueden confirmar la renta, pagarla y dejarlo todo hecho. Ahora, para recibir una ayuda, una subvención, presentar un trámite, ya es más complicado. Y luego a las generaciones nuevas lo que no está aquí no existe. Entonces tenemos que hacer un sistema fiscal que esté aquí. Sé que no es fácil. Pero tenemos que ir con la mentalidad de que tiene que ser fácil. Que la seguridad jurídica vale más que los impuestos. Cuando alguien se acerca al sistema de la deducción del I más D más I, resulta que tenemos el mejor sistema de Europa y donde menos gente va a deducirse. Porque al final es muy complicado. Hay inseguridad y siempre hay inspecciones. Y te dice la gente, oye, bájalo, pero dame algo seguro. Dame algo seguro. Lo tenemos que hacer. Y en tercer lugar, en cuanto a las energéticas y tal, yo creo que nuestra posición ha sido clara. Lo que dice Europa. Y Europa dice que se graben beneficios. Si una empresa gana mil millones, factura mil millones y pierde 50 millones, con el impuesto que se ha aprobado paga 12 millones. En Europa pagaría, con el sistema europeo que ha pensado, cero. Vamos a esa misma empresa que factura mil millones y gana 200. Con el impuesto español paga 12 millones. Da igual que pierda, que que gane de mil. Paga 12. Sin embargo, con el impuesto europeo pagaría 66. Fíjense, Europa ha dicho, pongámosle al menos un 33% de impuesto más un 30 o un 25, depende de la tributación que tenga cada país. Si le está diciendo un 63, ¿por qué? Porque Europa dice, oiga, si usted tiene beneficios extraordinarios, porque es extraordinario que usted no ha hecho, entre comillas, méritos para obtenerlo, compártalo con la sociedad porque hay gente que no puede asumirlo. ¿Alguien puede discutir eso? Si ustedes mañana le dan una gestión por el COVID y ustedes ingresan extraordinariamente 20.000 euros que no han hecho méritos simplemente por... Ustedes no verían bien compartirlo, harían seguro. Ahora, si le grabamos por lo otro, estamos generando inseguridad jurídica. Y por ejemplo, esta semana se han subastado 3.000 megavatios de renovables y no se han adjudicado ni 50. Acabamos de perder 3.000 millones de euros de oportunidad en España. No, yo sé que a veces criticar a los demás y a todos siempre... No, que somos un país, colaboración público-privada, que entre todos lo construimos, que nos tenemos que exigir esfuerzos, pero yo creo que en ese camino la banca, no, claro que se le puede pedir, ¿cómo no se le va a pedir si tiene beneficios extraordinarios? Pero hagamos algo, si al final tú tienes el BOE, tú cuando negocias tienes una situación de supervivencia, pero hagamos algo que construya. Oye, han hecho el código de buenas prácticas, ese es el camino. Yo creo que este país, no sé si compartirás conmigo, Andrés, a lo mejor soy un poco soñador, creo que se pueden hacer cosas de otra manera, creo que existe esa posibilidad y el impuesto del patrimonio BIS se va a recurrir, ustedes lo van a pagar, se va a recurrir, lo van a ganar los que recurran, ustedes van a hacer un buen negocio al que tenga la suerte de pagar el impuesto del patrimonio porque le van a pagar con un 3,75% de intereses, que no le da ninguna entidad financiera y a lo mejor, con los datos que daba Andrés, a lo mejor se lo tiene que devolver otro gobierno. No está bien. Y luego por último, ni Portugal lo tiene, ni Francia lo tiene, ni Italia lo tiene. Si yo pongo el iPhone a 1,500 y Paco lo tiene en su tienda a 1,000, ustedes van a ir a la tienda de Paco. Compitamos, compitamos. No hagamos ideología, hay cosas que pueden tener ideología y hay cosas que son de convencimiento y hay que reconocer muchísimas cosas que hay determinados partidos que las empujan muy fuerte y consiguen que todos vayamos. Y eso hay que reconocerlo. Pero hay elementos y permítanme, a lo mejor soy demasiado, pero es la pasta y eso tiene que tener números. Y lo que, como decía algún compañero, lo que no son números, lo que no son cuentas, son cuentos. Y eso es un poco de la idea. Pues muchas gracias. without moistness. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!